Con esta barranza con este me guío, con esta barranza con este me guío, perdona al obrero y a mi el sartiro. Con esta barranza le vi en esa barra, es bien como suena la magisteria, es bien como suena la magisteria. Con esta barranza le vi en esa barra, para los maestros yo estoy saludando, con esta campesina me estoy encantando. Una cafetina, me voy yo cantando, para los muestros me voy saludando Con esta parranda vamos a recatar, la púlpula vive siempre bandera Con esta parranda vamos a recatar, la púlpula vive siempre bandera Con esta parranda que aquí yo les traigo, para saludarles queridos hermanos Para saludarles queridos hermanos, en esta parranda que aquí yo les traigo Para los maestros esto es especial, aquí están cantando un broma de imperial Aquí están cantando un broma de imperial, para los maestros esto es especial Una educativa tiene parrandón, mira como suena con ese sabor Una educativa tiene parrandón, mira como suena con mucho sabor Una educativa tiene parranda, que aquí yo les traigo, para los maestros esto es especial La madrón, mira como suena con mucho sabor Una educativa tiene parrandón, mira como suena con mucho sabor Una educativa tiene parranda, que aquí yo les traigo, para los maestros esto es especial Y que tú eres duro, esos instrumentos, y que tú eres duro, esos instrumentos, en esta parada, vencí contentos. La aventura que está bien contenta, yo te estoy cantando, yo te estoy cantando, yo te estoy cantando, yo te estoy cantando. La aventura que está bien contenta, yo te estoy cantando, 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 yo te estoy cant La persona con mucho cariño Yo voy saludando porque es el vecino Yo voy saludando porque es el vecino Para la persona con mucho cariño Me llamo a la boca y para las primeras Yo voy a la mañana y yo les mando Me llamo a la mañana y yo les mando Me voy a la mañana y yo les mando Bueno, y ha seguido pues la presentación de la mañana De la ciudad educativa ¡Vamos allá conmigo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!